La gente que te ha visto de su lado caminar Me dice pretendiendo ver mis lágrimas rodar Me cuentan lo dichosa que a su lado tú te ves No saben que en el fondo es al revés La gente que te ha visto no le vamos a explicar Que son las apariencias que debemos de guardar Que juzguen, que critiquen porque de su lado vas Total, tú y yo sabemos la verdad Dicen que ya te olvidaste de mí Cuentan que ya ni te acuerdas quién fui Dicen que ya se ha secado la flor Y cuentan que soy tu ex amor Grupo Impacto Colección Rubén Portillo DJ Triste estarás Igual que yo Me parece imposible en mi vida No viviré nuestro amor Si alguna vez Piensas volver Ven te estaré esperando mi vida A la muerte de mi bien Que larga y fría son las noches cuando no estás conmigo Me falta tanto tu cariño para yo ser feliz Si yo pudiera darte el cielo, el cielo te daría Y a cambio que nunca me falte tu amor Canta la culpa Mira cómo ando mujer por tu bestiaire Borracho y apasionado Nomás por tu amor Mira cómo ando mujer por tu bestiaire Hundido en la borrachera y en la perdición Tú, solo tú Has llenado de luto mi vida Abriendo una herida en mi corazón Tú, solo tú Eres causa de todo mi llanto De mi desencanto y desesperación Ándale chupa Ándale chupa Infacto Colección Rubén Portillo DJ Nada te prometo Porque nada tengo Quiero que conozcas toda la verdad Yo nací muy pobre Así quiso el destino Más también los pobres Tienen derecho a amar Tienes que quererme Sin mirar los trapos Que cubren el cuerpo Y la vanidad Yo te entrego mi alma Entera y desnuda Y prometo amarte con sinceridad Amor de pobre Amor de pobre solamente puedo darte Amor de pobre con orgullo y humildad Si te interesa esta propuesta de cariño Decide ahora porque ya no aguanto más Amor de pobre no es mentira ni es pecado Es la más linda intención del corazón Si te decides a querer te lo juro Voy a cuidarte con cariño y mucho amor Remaster